Buenos días, profesor Claudia. Buenos días, compañeros. Me llamo Yolita Nicole Pérez y hoy voy a hablar sobre los animales domésticos, los animales salvajes, los invertebrados, los vertebrados y su alimentación. ¿Cuáles son los animales domésticos? Son aquellos animales que viven junto con las personas. Y son la oveja, el burro, la vaca, el gato, el pollo, el pato, el caballo, el pavo, el conejo, el perro, el chanchito y el chivito. ¿Y cómo cuidamos a los animales domésticos? Los cuidamos llevando al veterinario, dándole sus vacunas para que no se enferme. Y ahora voy a hablar sobre los animales salvajes. ¿Cuáles son los animales salvajes? Son aquellos animales que no pueden vivir con las personas. ¿Por qué? Porque los pueden lastimar a las personas. ¿Y cuáles son? Son el tucán, el loro, el mono, el perezoso, el jaguar, la jirafa, el león, el tigre, la puma, el gorila, la cebra, el renaro, el elefante, el cocodrilo y el popotán. Y ahora voy a hablar sobre cómo los podemos cuidar. Los podemos cuidar a los animales salvajes respetando su hábitat. Y ahora voy a hablar sobre los animales vertebrados y los animales invertebrados. ¿Cuáles son los animales invertebrados? Son aquellos animales que no tienen hueso. que solo se mueven con su músculo. ¿Y cuáles son? Son la mariposa, el saltamonte, el caracol, el gusano, la estrella del mar, la medusa y la araña. Y ahora, ¿cuáles son los animales invertebrados? Son todos los que tienen huesos. Y son todo esto. Los animales invertebrados son nuevos con la ayuda de sus huesos. Y los invertebrados se mueven con sus músculos. Y ahora voy a hablar de la alimentación de sus animales, de los animales. Que hay tres tipos. Que son los carnívoros que comen carne. Que son el león, el tigre, la tumba, el cocodrilo, etc. Y también hay los herbívoros, que son los que comen planta. Los que comen pasto, hierba, hoja, chata. Y son la jiraja, el pelado, la cebra, el caballo, la oveja, etc. Y también hay ovívoros, que son los que comen todo, hierba, todo. Que son el chanchito, el perro, el pollo, etc. Eso sería todo, profesor Claudia. Gracias por su atención.